Patricia, bueno, por fin se va a hacer en realidad un sueño que se había pospuesto desde hace un año aproximadamente cuando surgió esto de hacer el primer remate de mujeres aquí en esta ciudad. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar presente. Y sí, realmente esto lo vengo trabajando, lo venimos trabajando desde hace casi un año. Y bueno, ahora ya iremos a la pista de venta y va a ser la realidad de toda la organización. Y bueno, que se venda muy bien, ¿no? ¿Cuántas cabañas dijeron presentes? Cabañas en Pedrigue, que es la que las mujeres vendemos solamente Pedrigue, Pedrigue y PC, pero hay 11 cabañas y después de puro controlado me acompañan cabañas como 3T, La Ignacia, Inambú, Mave, inclusive la mía también es PC y traigo Pedrigue y bueno, realmente he tenido un acompañamiento fantástico. ¿Cuántos animales en total reunieron? Alrededor de 200 y algo entre Pedrigue y puro controlado, que solamente el puro controlado son vientres, nada más. Vientres preñados y más. Hay también embriones congelados que van a salir a la venta esta tarde en realidad. Sí, hay embriones congelados de la cabaña La Conquista, que es de la sucesión de Choret de Córdoba, de Valeria Turín de Ojea Rullán, de cabaña La Juanita, y de Liliana Aguil, de cabaña San Jerónimo de Ancuor. Bueno, y las mujeres estuvieron casi todas presentes también, para vos me imagino que habrá sido un gusto que primero te hayan acompañado y segundo, desde mandar el animal y segundo, que estén presentes aquí en Bolívar. Seguramente, el hecho que me hayan apoyado, confiando en mí y confiando su producción en este remate y que ellas estén presentes, realmente para mí ha sido un orgullo y es la gran familia de Langus y hay mucha gente presente que no en todos lados, por ahí nos vemos todos juntos, ¿no? Este va a ser el primero de una serie de remates, ¿verdad? Por supuesto, este es el primero. Patricia, bueno, aparte hubo un señor, un caballero, que es el señor Mario Tinto, de la cabaña House Group, que él no estuvo presente con animales, pero de alguna manera quiso mandar a Hacienda para donarla, ¿verdad? Sí, yo lo invité para que participara como para vender su producción en el puro controlado, y bueno, me dijo, mira, yo no voy a estar, no voy a poder estar presente, así que quiero que este remate salga muy bien por todo lo que le has puesto y bueno, me mandó unas vaquillonas PC para que yo hiciera lo que quisiera. Entonces, se las doné a instituciones de la obra San José, a la escuela 15 de Ale y a la 501, que es una escuela de capacidad diferente.